Hola, Ministerio de Educación y ACENET, ¿ustedes saben qué es el SAT? El Sistema de Atención al Ciudadano es la plataforma donde las secretarías de educación a nivel nacional y las entidades adscritas y vinculadas prestan el servicio de atención a la ciudadanía. Esta plataforma no tiene ningún costo para las entidades territoriales. De esta manera es muy importante que cada una de ellas cuente con este sistema. De lo contrario, asumirían grandes costos en cumplimiento de la ley. ¿Tú nos podrías comentar cómo crees que sería la gestión sin el SAT? Sería, en las entidades sería desordenada, sin respaldos para poder trabajar. El SAT nos deja una transabilidad, nos deja cómo hacer seguimiento, cómo darle claridad al ciudadano de cómo debe hacer el trámite y que por allí mismo puede recibir su respuesta, acortando los caminos y afianzando la relación con el ciudadano. La gestión sin el Sistema de Atención al Ciudadano en nuestras entidades sería muy complicada. El sistema es muy importante porque es un canal de comunicación directo que tenemos con los ciudadanos y nos permite garantizar derechos fundamentales a ellos. La gestión sin el SAT sería un poco caótico porque realmente el SAT es fundamental para todas las entidades públicas, teniendo en cuenta que nos sirve mucho para tener un buen relacionamiento con la ciudadanía. Gestionar el SAT es todo un desafío, por eso cada año nos reunimos con los líderes y lideresas para poder capacitarnos, compartir experiencias y mostrarles todas las novedades que tenemos en el sistema. Ahorita van a encontrar una plataforma mucho más rápida, más ágil, también una nueva interfaz que es más amigable con los usuarios. Tienen también la opción de tener un nuevo panel de control para que hagan seguimiento a sus propios requerimientos. Además van a encontrar la opción de enviar copias de erradicados y por último un certificado del SAT actual de los requerimientos para los funcionarios. En este evento contamos con importantes panelistas como es el Ministerio de Relaciones Exteriores en el que nos dieron tips de legalización de documentos. Contamos con la participación de la Jurisdicción Especial para la Paz en la que hablamos cómo restaurar la confianza con la ciudadanía. Contamos con la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho en el que nos explicaron cómo consultar la normatividad mediante el aplicativo Juriscord. Además de esto contamos con un taller con una psicóloga en el que nos explicó cómo potenciar las habilidades poderosas en el servicio. La mediación escolar es un método alternativo de solución de conflictos que busca resolver de forma pacífica las disputas y las diferencias que se dan en los entornos educativos. Esto es la construcción de la caja de herramientas del Ministerio de Justicia y del Derecho. Por este motivo, desde la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía estamos comprometidos con la integración de las entidades territoriales para una gestión más eficiente.